Todos los días nos topamos con alguna superstición. A veces son más numerosas y a veces menos. Algunas las desconocemos y por eso no nos dan miedo. Esta cantidad de supersticiones se debe a que los hombres, desde los tiempos remotos, buscaban explicar los fenómenos inexplicables para sentirse más seguros. Otras supersticiones tienen que ver con ritos o tradiciones ya olvidadas. Las supersticiones más extendidas en Rusia son las del gato negro. La sal que se cae, la necesidad de mirarse en el espejo si se tiene que regresar a casa y con los platos rotos. El gato que se cruza en el camino de uno augura mala suerte. Por esta razón se asusta a los gatos negros, se los rodea o se elige otro camino. Sin embargo, existen personas que eligen como mascotas a gatos negros. La necesidad de ponerse en camino está asociada a numerosas supersticiones. Así, antes de partir, uno ha de quedarse sentado un rato. Si se ha de volver, es necesario mirarse al espejo. Tampoco se puede pasar las cosas de uno a otro con el umbral en medio. La razón es sencilla. Antes, el umbral tenía un significado especial, por asociarse a la frontera entre el mundo terrenal y el de más allá. De modo que cada acción relacionada con el umbral debía ir acompañada con un rito especial. En la antigüedad, a las cosas se les concedía significado especial. Se consideraba que era posible acabar con las desgracias. Pasando todo lo malo a algún objeto y abandonándolo en el cruce de los caminos, para que se lo llevaran los espíritus. Ahora ya nadie se acuerda de ellos, y, sin embargo, es de mal agüero recoger cosas en el cruce de los caminos. Algunas supersticiones son de carácter práctico. Así, no se podía sacar la basura después de ponerse el sil, porque ella podría atraer a los animales salvajes y poner en peligro al ganado. Otra dice que no se puede derramar la sal, porque en su momento era el único conservante y valía su peso literalmente en oro. En algunas partes se usaba como moneda de cambio. Hubo incluso una revuelta por la sal, como la que ocurrió en Moscú en 1648. La superstición es más habitual en personas con locus de control externo, es decir, en personas que tienden a atribuir la causa de lo que les ocurre al exterior, a las demás personas, a la situación. Asimismo, las personas con locus de control interno, que asumen que son responsables de lo que les ocurre, son menos supersticiosas. Cada uno elige si es supersticioso o no. Muchas supersticiones pueden parecer extrañas en el mundo actual, pero algunas, hasta hoy, velan por nuestra salud, como aquella que no se puede comer sirviéndose de un cuchillo o esa otra que nos aconseja taparse la boca al estornudar o bostezar. Al viajar a otros países debemos recordar que cada uno tiene sus propias supersticiones, muy distintas de las rusas. Y, sin lugar a dudas, forman parte del patrimonio cultural de cada pueblo. Para evitar la conducta supersticiosa, hay que dejar de creer en la mala suerte y tomar el control de lo que hacemos, asumir que controlamos las situaciones. A veces, usamos la mala suerte para liberarnos de la culpa, pero, en lugar de eso, debemos centrarnos en primer lugar en lo que podemos hacer para evitar situaciones difíciles. que, en la mala suerte para liberar la culpa, así que, no, 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 no. Pero, en la mala suerte para liberar la culpa, y no, 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 no. No, 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 no.